En poco menos de 50 días, la Procuraduría de Justicia de Michoacán ha consignado a 500 personas, informó el titular de la dependencia, Martín Godoy Castro, quien recalcó que con este trabajo se ha puesto fin a un significativo rezago que tenía la dependencia en la cumplimentación de órdenes de aprehensión. A partir de nuestra llegada, tenemos 500 personas que han sido consignadas, 500 personas que han ingresado físicamente a los reclusorios con consecuencia de órdenes de aprehensión que se han cumplido en todos los rubros. Dijo que se están atendiendo los diferentes rubros. A día de hoy, gracias a esta reorganización de la institución, creamos un área que está atendiendo todo el tema de mujeres, el tema de violencia familiar, el tema de violación, el tema de feminicidio. Godoy Castro destacó que los operativos de seguridad implementados en Michoacán desde el pasado 15 de enero han generado la confianza entre la población para denunciar hechos delictivos, lo que ha permitido que tan solo en el municipio de Apaxingán se reciban hasta 20 denuncias al día. En Apaxingán más de 20, más de 20 denuncias. Ya la gente está convencida que se están generando resultados y más en aquellas áreas en donde son como los rubros más pequeños y que ellos están viendo que las fuerzas de la autoridad ya tienen el control de estas zonas geográficas, de tal forma que ahora sí ya salen a decir, ellos fueron, ellos nos hacían, ellos hicieron, ellos nos olvidaban. Martín Godoy destacó que a pesar del tiempo que se ha llevado la reestructuración de la Procuraduría desde su llegada, se ha logrado disminuir el restago que existe en la dependencia. Traíamos una incidencia de cumplimiento de órdenes de aprehensión de un promedio de 30 órdenes de aprehensión por mes y en este último mes metimos de 100. Tenemos mucho trabajo. El Procurador habló también de los avances en materia de secuestros. Al día de hoy únicamente tenemos un secuestro vigente, que es nuestro profesor. Pero cuando nosotros llegamos, teníamos en promedio 12 secuestros vigentes. Este último secuestro lo trae a su Procuraduría de BGR. Godoy Castro dijo que los delitos que más se denuncian en la región de Tierra Caliente son extorsión y privación ilegal de la libertad. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Gracias por ver el video.